Al muro, al muro, al muro, al muro ¡Ay! Como vaya por el... ¡No, no me ha... ¡Al otro! ¡Me cago en 10! ¡Ay! Como vaya por el... ¡No, no me ha... ¡Al otro! ¡Me cago en 10! ¡Ay, por Dios! ¡Cago en 10! La puede el pánico, la puede el pánico La puede el pánico, la puede el pánico